Solo tú nos llegarás allá por amarte Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre quiero ser Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre quiero ser Yo siempre quiero ser Amante, amante Yo siempre quiero ser Yo siempre quiero ser Amante, amante, amante de tu presencia Amante, amante, amante Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser Amante, 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 amante Amante, amante de tu presencia Amante, la iglesia que me gusta el valenciano de vida Es amante de tu presencia Amante, amante de tu presencia Amante de tu presencia Amante, 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 amante ¡Suscríbete!